Bueno estos son mis goles del PES 2009 y PES 2010 y ahora a ponerla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, , ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!